hola amigos bienvenidos a mi novia en mi canal hoy tenemos una persona especial que es su ley vamos a estar comiendo papitas taquis papitas con limón que son daga y la dulce pero no es que sin mi boca y ataque y la presión pero se agarra y yo voy a empezar por un un taquis plug asumir ah pican los pican no puedo tomar agua traemos pepino pepinos, pepinos, pepinos me toca agarrar un azul un litro miren su taqui miren por adentro es como azul haces una tortilla normal pero esta muy rica como hacen la tortilla muy chiquita ya llegamos ya llegamos que fuertísimos fuimos con agua pero solo puedes tomar una vez agua pepinos y pepinos si tomas agua pierdes si tomas agua pierdes cuando toca blue hit no, los trajes en vida real se ven un poquito más azules con eso el planeta es como una tortilla normal pero los blue hit miren adentro trae tortilla azule no, los trajes azules miren 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 diferencias este es azul y miren este es rojo pero con una tortilla normal pero por afuera es rojo es tan rico pruébelos si no ha probado los nitros tan buenos los taquis originales son buenos los blue hit los guacamoles no me han ganado no me han ganado no me han ganado no me han ganado de agarrar taquis normales ajá son taquis nitro que me toca este que me toca el azul voy a decir que trae braquets pero no son dientes de fierro yo antes 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 de grabar el video venía braquets ah miren ya me tapé miren miren ajá dos acabamos y dos acá acá tal y como uno es de fierro pero lo trae atrás miren comparen nuestros voy a mover tu cabeza por favor comparen esto lo rojo y lo azul miren mucho polvo es que está muy raro todo lo mezclamos ya ajá ajá no se te caigan si mira como están mis dedos se ve en color morado mira mira que nos mezclamos estoy preparando agua voy a agarrar ahora voy a agarrar ahora un azul porque no ha comido azul voy a tomar agua ya se puede tomar agua ella un tapeno un tapeno yo voy por un micro uno lo que es 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 es los muckbangers que hacen ese amor o sea no le ven su cara pero no ven su cara, no la ven. Si le ven su boca, pero sus ojos no. O sea como que están así, así sentados comiendo. Mi hermano es muy rara. Mi hermano es muy rara porque veo un video de ASMR, pero no enseñan su cara. No enseñan su boca con su nariz. Así mire. Y ni. Así. ¿Ya come? Así nomás. Me agarra todo. Vamos a juntar dos. Una, dos. Y también. Hoy es Día de las Madres por México. Aquí en Estados Unidos o en Texas es el domingo. Hoy no es en México. Ojo porque aquí no es México. Es más allá. Aquí está azul y aquí está rojo. Ojo, pica. Oh boy. Es como si fuera la piquita más picante. Esos están súper ricos. Súper, súper ricos. Bonito. Vamos a buscar saluditos para... Es mi YouTube, pero... Dijo que es su YouTube. Un saludo para... Saludos 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 para Kimberly Loaiza, Juan de Espantoja, Daniel de Atravieso, Beli Beto, Paxito Youtube, Pamela Recocha, Kuno, Hijo Kids, Sandra Sierra Play, Kuno, ¿Puedo comer el último? Hola Aventura, Buxi, Yonefer y Valentina Gerón, Saludos, denle like, suscríbanse y pongan un comentario. ¡Papro! ¡Aquí no me olviden el video! ¡Y ya vamos a ir checando los que nos están viendo! ¡Bye, bye!